Hola a todos, bienvenidos otra vez aquí a las recetas de mi cocina. Como siempre, encantada de que os deis un paseito por aquí, por mi casa. Hoy os traigo un dulce, ya sabéis, esto es lo de siempre. No queremos comer dulce, pero es que no podemos vivir sin él. Y hoy os cuento que os traigo una receta estupenda. Una galette de peras y cerezas. Muy rica, muy rica. Lo mejor es que veáis el vídeo, que es un vídeo cortito, que se ve muy bien, que está paso a paso realizado y lo vais a entender perfectamente. Además, ahí está todo. Cómo se hace la masa, los ingredientes que lleva, cómo se hace el interior de las peras y las cerezas, cómo lo terminamos, todo está explicado paso a paso claramente. Y que al final el resultado es espectacular. Cuento con vosotros para que veáis mis vídeos. Ya sabéis que siempre os digo que os animo a que os suscribáis en mi canal, porque sé que las recetas que yo os doy os gustan. Porque, bueno, las recetas son muy fáciles, son ricas y son sanas. Y las podéis aprovechar cualquier persona y a cualquier edad. Sin más, espero por aquí que volváis a pasarlo otro ratito, otro día, que volváis a ver mis vídeos y que os os quiero un montón. Y para el relleno vamos a necesitar peras, un chorrito de limón, azúcar moreno, vainilla y unas cerezas. Pelamos y troceamos las peras. Las ponemos todas aquí. He lavado las cerezas, las voy a quitar el rabo y el hueso. Y las voy poniendo en este bol donde van a ir las peras también. Bien, unimos nuestra pera, las cerezas, el azúcar moreno y nuestra vainilla. Unimos y lo vamos a dejar reposar un rato, mientras que vamos a preparar nuestra masa quebrada. ¿Cuánto tiempo? Bueno, media hora. Con media hora será suficiente, pero si lo queréis tener más rato, no hay ningún problema. Esto no se va a estropear. A la nevera. Y para nuestra masa quebrada vamos a necesitar harina de almendra, azúcar, harina de todo uso, un poquito de sal, una yema de huevo y mantequilla muy fría. Vamos a tamizar la harina. Nuestra azúcar, la almendra molida, y la pizca de sal. Y mezclamos un poquito. Y le añadimos la mantequilla, que la tendremos muy fría. Mezclamos. Tenéis que darle su tiempo, porque al principio parece que la masa, mejor dicho, que la mantequilla, no se mezcla. Pero sí, veis que va cogiendo una especie de pan rallado gordo, o de miga mojada. Así que hay que darle un poquito de tiempo, ¿vale? Como veis, ya se ha integrado toda la mantequilla, y ahora le voy a incorporar el huevo. La yema, que la he batido un poquito, ligeramente, para que se integre mejor. Seguimos. Bueno, como veis, ya va cogiendo cuerpo, pero que necesita una pizquita de agua para que empiece a unirse, a juntarse. Entonces, lo que voy a hacer es echarle como dos cucharaditas de agua, son dos cucharadas de postre, y voy a seguir. Le he incorporado otras dos cucharaditas de agua. Mirad, ¿veis la masa? Ya ha cogido cuerpo. Al final fueron seis cucharaditas de agua, las que yo eché. Bueno, nuestra masa la he hecho, nada, una bola, para que quepa aquí en el papel film, la envuelvo, y una hora a la nevera. Nuestra masa ha reposado, y ahora la vamos a estirar entre dos hojas de papel blanco, para darle la forma de la galeta. Con cuidado, vamos a ir manejándola, ya la tenemos lisa y estiradita. Mirad. Y ahora, voy a hacerla redondita, para que quede bonita. Retiramos todos los restos, y vamos a por nuestra fruta. Ponemos en el centro, de nuestra base, la fruta, que ya sabéis, que la teníamos macerando. Escurrirla un poquito, que no quede demasiado líquido, y rellenamos. No lo podemos llevar al borde, porque ahí, le tenemos que dar la vuelta a la masa. Así que, vamos rellenando. Termino con la fruta, y vamos a cerrar. Tenemos que ir cerrándola, despacito, con cuidado, como si fuéramos haciendo saquitos. Tenemos que tener un poco de paciencia, tratar de no tocarla mucho, pero a la vez cerrarla bien. No sé si lo veis ahí en el vídeo. Mirad. Cerrarla. Lo voy a colocar por el otro lado. Ahí. Ahí a lo mejor lo veo mejor. Vuelvo, cojo este otro trocito, y lo cierro contra esta otra. Así. No tiene que quedar perfecto, ¿vale? Simplemente, un cuadradito, lo más apañado que podéis hacer vosotros, y listo. Mirad. ¿Veis? Así. Como pequeños saquitos. Le cerramos tranquilamente, con los deditos, suavemente la masa. Cerramos bien. Empaquetamos bien. Solamente queda, darle con nuestra yema. Acordaros que tenemos el horno, precalentado, a 170 grados. Lo vamos a tener, aproximadamente, unos 30 minutos. Siempre controlando, porque cada horno, es un mundo. Y hay que estar, cerca de él, vigilando. Y una vez, que tiene nuestro baño, le ponemos, azúcar. Por si acaso, le faltaba dulce, un poquito más. Y nos vamos al horno. Fijaros que cosa más bonita, una galeta de peras y cerezas, increíble. Nos la vamos a tomar, en cuanto esté un poquito templadita, enseguida casi. Y ya sabéis, que si os gustan mis recetas, os espero por aquí, en las recetas de mi cocina. Un besazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!